La gente va llegando al baile Con palma en la casa Hay una separación Puedo sentirlo desde el aire Una desesperación Por un último baile Hay una situación Tenemos que reunirnos Hay una separación Pero el baile no ha terminado Pero el baile no ha terminado Me siento sola Incluso cuando estamos cerca Pero que siento la distancia Y no siento tu cuerpo Hay una separación Puedo sentirlo desde el aire Una desesperación Pero el baile no ha terminado Y cuidado con tu intención Puede ser que tengas razón Podrías estar equivocado Pero cuidado con tu intención Cuidado con tu impresión Poder ser que tengas razón Podrías estar equivocado Necesitamos amor 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 Para el baile no ha terminado Para mi Amor 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 Una 3-0 ¡A la maña! Hay que agarrar puto y ojo ¿Para qué baila todo se debe? Bueno, vamos un poquito, mi amor El baile se ha terminado